El Ejército Estadounidense Fue una imagen impactante, sobre todo por el aspecto de Saddam En la grabación se le puede ver mientras es examinado por un médico norteamericano Saddam tenía una barba crecida, estaba despeinado Era la sombra del inmaculado comandante que durante años gobernó al pueblo iraquí Lo encontraron literalmente oculto en un agujero A no muchos metros de uno de los opulentos palacios en los que vivía cuando estaba en el poder El antiguo dictador se rindió sin ofrecer resistencia Cuando se propagó la noticia de que Saddam había sido apresado Hubo manifestaciones de alegría en las calles de Bagdad El júbilo entre los congregados fue enorme, celebraban la caída de su régimen Saddam, obsesionado con su legado, le dijo en una ocasión a su biógrafo oficial Que no estaba interesado en lo que la gente opinara de él ahora Sino en lo que dijera dentro de 500 años Pero la historia no la escribirá su biógrafo En el salón de la fama de los déspotas Saddam Hussein ocupará un lugar preferente Quizás la visión de él sea diferente de la que quería tener para la posteridad Saddam Hussein nació aquí, en la cuna de la civilización Su familia provenía de un pueblo de chozas de adobe llamado Al-Auha En la antigua Babilonia, en el centro de Irak La mayoría de sus parientes eran más bien rudos Se mataban entre ellos Y algunos eran ladrones La mayoría de las familias vivían en la miseria Pero la de Saddam, en concreto, era una de las más desdichadas Antes incluso de nacer, su madre trató de matarle y de suicidarse después Suba Talfa estaba embarazada de 7 meses cuando murió su marido Uno de sus hijos se enfermó al poco tiempo y también murió Suba estaba embarazada Y decía que no quería al niño Decía, no me va a traer nada bueno He perdido a mi marido, he perdido a mi otro hijo Decía que el niño que llevaba en el vientre Quería librarse de sus competidores Quería ser el único hombre de la familia Se daba golpes en el vientre contra las paredes Pero finalmente el niño nació Fue el 28 de abril de 1937 Su madre le llamó Saddam Que en árabe quiere decir el que hace frente Sin medios para subsistir Y mucho menos con un hijo La madre lo mandó a vivir con su hermano en la cercana Tikrit Junto a la ribera del río Tigris Saddam pasó sus primeros cuatro años al cuidado de su tío Jairala Que como oficial militar tenía cierta importancia en el pueblo Su hijo Aznand fue el mejor amigo de Saddam En 1941 Jairala, fervoroso nacionalista Se unió a la revuelta apoyada por los nazis contra los británicos Que entonces ocupaban Irak La revuelta fue sofocada Y Jairala fue depuesto y encarcelado Saddam volvió con su madre Que se había casado con el hermano de su difunto marido Un hombre rudo conocido como Hassan el mentiroso Parece ser que su padrastro se portó brutalmente con el joven Saddam Tanto física como psicológicamente Hassan maltrató a Saddam Y no le permitió que fuera a la escuela En lugar de eso le obligaba a robar cabras y pollos Saddam se hizo famoso porque cuando le cogían Envenenaba o mataba al animal antes de devolverlo Su infancia fue muy desgraciada En cualquier sociedad un niño que nace huérfano lleva una vida difícil En una sociedad tradicional es incluso más difícil Tuvo que valerse por sí mismo Cuando tenía 10 años Saddam se enteró de que su tío Jairala había salido de la cárcel Y una noche se fugó para volver con él Su tío materno despertó en él la ambición Le dijo que iba a desempeñar un papel muy importante en la historia de Irak Le habló de los grandes héroes del país Con los que identificaba al joven Saddam Finalmente permitieron que Saddam fuera a la escuela Pero mientras vivía con su tío Aprendió algo más que a leer y a escribir Jairala le regaló a la edad de 10 años Algo impropio para su edad Una pistola También le enseñó a usarla Ya tenía una pistola cuando estaba en primaria Amenazaba a sus profesores con ella Se dice que cuando tenía 10 años Mató a una persona Cuando investigaba el asesinato La policía fue a casa del joven Saddam Y lo encontró durmiendo profundamente La pistola estaba todavía caliente debajo de la almohada En 1956 su tío Jairala Llevó a Saddam del primitivo Tikrit a la legendaria Bagdad A 150 kilómetros de allí El tío de Saddam le animó a que siguiera sus pasos Y a que entrara como cadete en el ejército Lleno de esperanzas Saddam se presentó al examen de ingreso De la academia militar de Bagdad Pero fue rechazado En aquellos días en las calles de la ciudad Se hablaba mucho de cierto héroe En 1956 el egipcio Gemal Abdul Nasser Se enfrentó a las potencias occidentales En la crisis del canal de Suez El desafío de Nasser Inspiró a millones de jóvenes árabes A involucrarse en política Incluyendo a Saddam Hussein Inmediatamente se unió a un partido de tendencia extremista Por decirlo así El partido Ba'at Era un joven radical y osado Nacionalista Aunque mínimamente influido por el socialismo Los barrios humildes de Bagdad Estaban repletos de jóvenes Que conspiraban contra la monarquía Sustentada por las potencias occidentales El 17 de julio de 1958 Se inició la revolución El rey Faisal Cuya familia había gobernado Irak Desde 1920 Fue asesinado tras un golpe militar Los intereses petrolíferos de Occidente Se vieron amenazados por el derrocamiento de la monarquía Bagdad se convirtió en un caos Después del asesinato del rey Bandas de jóvenes recorrían las calles desbocados Entre ellos Saddam Hussein Miembro del partido Ba'at Saddam Hussein era un joven asesino Una de sus peculiaridades Era que no le importaba matar En 1959 El partido Ba'at Le dio a Saddam su gran oportunidad Pasó a formar parte del grupo Que asesinaría al nuevo dirigente militar El general Qasin El plan consistía en prepararle una emboscada Cuando pasara con su coche a plena luz del día Por la calle más céntrica de Bagdad La calle Rashid Como no tenían experiencia Acabaron disparándose unos a otros Hirieron al general Pero no lo mataron El mismo Saddam resultó herido Parece ser que por uno de sus propios camaradas Qasin escapó y más tarde mostró el coche lleno de balazos La banda se ocultó en una casa cercana Y aunque el ataque fue un fracaso Se convirtió pronto en una leyenda Que fue reproducida por la televisión Escaparon a una casa refugio Y me llamaron por la mañana Fui a verles y me encontré Con que Saddam Estaba herido No parecía dolerle mucho La herida no era grave Pero su rostro tenía mal color Era el más joven del grupo Con sólo 22 años Saddam se había convertido En uno de los hombres más buscados de Irak Después del atentado Escapó a Tikrit Y desde allí se dirigió Al desierto disfrazado de beduino Viajó hasta llegar A otras de las grandes capitales Del mundo árabe El Cairo Allí aprendería Algunas valiosas lecciones Sobre el poder Mientras planeaba su regreso a Irak Después de una audaz huida de Irak En 1960 Saddam Hussein Había llegado a aquella célebre ciudad No solamente era la ciudad Más cosmopolita del Oriente Medio Sino que allí Residía el más carismático Líder árabe de entonces Nasser Saddam Estudió en la facultad de Derecho Del Cairo Durante tres años Manteniendo numerosos contactos Con el partido baasista local Pero anhelaba volver a casa El 11 de febrero de 1963 Un golpe de estado en Bagdad Derrocó al general Qasim Y llevó al partido Baas al poder Inmediatamente Saddam Saddam se trasladó a Bagdad Donde sirvió al nuevo régimen Ejerciendo como matón A las órdenes de dirigentes En la sombra Ahora que había vuelto a casa Saddam podría casarse Su abuela le preparó la boda Con su prima Sahida Hija de su tío Inventor Jairala Pero a finales de año Otro golpe de estado Forzó al partido Baabs A salir del gobierno En 1964 La dirección baasista Reclutó a Saddam Para que atentara Contra el nuevo presidente De Irak El plan fue descubierto Y se dio orden de captura Contra Saddam Esta vez no quiso escapar Y tuvo que ir a prisión En los dos años Que pasó en la cárcel Saddam planeó El regreso al poder Con sus camaradas Y estudió El que sería Su modelo de conducta Leyó libros Sobre Hitler Y Stalin La mafia Y las dictaduras A lo largo de la historia Creo que esas lecturas Le influyeron muchísimo La mujer de Saddam Llevó a su hijo Uday A visitarle a la cárcel Saddam Saddam Aprovechó la ocasión Para enviar mensajes A sus camaradas Del exterior Ocultándolos En los pañales De su hijo Dentro de la prisión Cultivó importantes Alianzas Con altos dirigentes Baasistas Incluyendo un conocido Héroe militar Que era primo lejano Suyo Ahmed Hassan al-Bakir En 1966 Saddam y Bakar Escaparon de la cárcel Con la ayuda De unos guardias Saddam Regresó a Bagdad Donde se convirtió En un conocido activista Del movimiento De oposición Clandestino La primera vez Que vi a Saddam Hussein Fue en una pequeña Conferencia Del partido El 19 de noviembre De 1967 Me quedé realmente Impresionado Por su personalidad Tenía un gran carisma Se podía apreciar Además tenía un gran poder De convicción Notabas que estabas En presencia De un auténtico líder En 1967 Dos décadas de tensión Árabe-israelí Estallaron Cuando las naciones árabes Amenazaron con invadir Israel Y ordenaron a las tropas De pacificación De las naciones unidas Que se marcharan Israel lanzó Un ataque preventivo Y destruyó A los desorganizados Ejércitos árabes Tras seis días De combates La espectacular derrota Debilitó a los gobiernos árabes Los enfurecidos ciudadanos Acusaron a sus regímenes Del descalabro En Irak El partido basista Intuyó que era su oportunidad El 17 de julio De 1968 Saddam ayudó A un grupo de oficiales Descontentos A dar un golpe de estado Que devolvería el poder Al partido basista Al frente del gobierno Estaría su primo Al-Baqer Saddam encontró Muy pronto Un puesto conveniente En el nuevo régimen Sería adjunto De Al-Baqer Y ejercería Como jefe De la policía secreta Al-Amojabarat Al-Baqer Ofreció el cargo A algunos de mis amigos Pocos lo querían Porque era un trabajo Muy sucio Pero cuando Se le preguntó A Saddam Aceptó el trabajo Y se puso al frente Saddam se convirtió En un sicario Del régimen Al-Baq Y Saddam Se repartía En el trabajo Saddam era siempre El que hacía El trabajo sucio Del régimen Eso es lo que Le enseñaron Y le dejaron hacer Aquello respondía A sus inclinaciones Tres meses después De llegar al poder Al-Baqer y Saddam Organizaron una Espeluznante celebración Por el nuevo régimen Declararon Día de fiesta nacional La jornada En que se ejecutaría A un grupo De supuestos espías La mayoría De ellos judíos Iraquíes Hicieron de su ejecución Un espectáculo público Cientos de miles De ciudadanos Fueron llevados A las ciudades De los pueblos Parecía carnaval Pero trece personas Fueron ahorcadas En la plaza central De la liberación Ese espectáculo Fue seguido Por otros Menos dramáticos Y más discretos Se hicieron Muy frecuentes Los descubrimientos De supuestas Conspiraciones Se delataba Espías sionistas Espías imperiales Agentes norteamericanos En pocos meses Se creó Un frente interno Nadie pensaba Que el régimen Actuaría contra ellos No se lo creían Incluso a la hora De morir No podían creerlo Los eliminaba Antes de que supieran Lo que estaba pasando Aunque Baquer Era todavía El presidente nominal Saddam se estaba Convirtiendo En el hombre fuerte En 1972 Saddam Nacionalizó La Iraq Petroleum Company Que controlaba El 15% Del petróleo mundial Utilizó el dinero Para financiar Un fuerte desarrollo Modernizó Los pueblos Y las ciudades Y convirtió A Iraq En un país Del siglo XX Parte de la mística De Saddam Si queremos llamarla así Es lo que realmente Consiguió para el país Virtualmente Llevó la electricidad A todos los poblados De Iraq Construyó carreteras Como nadie antes Había hecho en Iraq Con la abundancia Con la abundancia Con la abundancia económica De Iraq Saddam Ocupó un puesto En los asuntos Internacionales Del país En 1972 Negoció un tratado De amistad Y armamentos Con la Unión Soviética En 1978 Saddam Se puso al frente De la oposición árabe Contra los acuerdos De Can David El tratado de paz Patrocinado Por Estados Unidos Entre Israel Y Egipto Como consecuencia Saddam inició Su ascenso Hacia la cumbre Saddam consolidó Su poder Celebrando Una extraña reunión Cinco días más tarde Ordenó Que la escena Fuera inmortalizada Por las cámaras Estas imágenes Poco conocidas Muestran A los desconcertados Jefes del partido Escuchando A Saddam Mientras declara Que ha descubierto Otra conspiración Contra el gobierno Y que algunos De los conspiradores Están entre los asistentes Un supuesto informador Subió a la tarima Y empezó a leer Los nombres De los conspiradores Conforme los iba leyendo Aquellos hombres Eran detenidos Uno por uno Por la policía secreta La tensión Iba en aumento Mientras crecía La lista De los conspiradores Nadie sabía Cuál sería El siguiente nombre Imaginemos A 250 Altos dirigentes De Irak Sentados En aquella sala Angustiados En silencio Temiendo Que su nombre Pudiera ser leído En algún momento Sabían Que si era así Serían hombres muertos Todos los asistentes Todos los asistentes Sudaban Tan solo Saddam Parecía estar disfrutando De su exhibición De poder absoluto Después de terminar La reunión Tanto las imágenes Como la historia Circularon por Irak Para que todo el país Supiera exactamente Quien era el que mandaba Entonces fue cuando Se apoderó de Irak Una auténtica Atmosfera de terror Y Saddam fue su inspirador En cuanto Saddam Se hubo asentado Firmemente En el poder En Bagdad Se preparó Para un nuevo desafío Su siguiente ambición Era ser el indiscutible Líder de toda La región del Golfo El mayor obstáculo El vecino Irán En 1979 Saddam Hussein Estaba en la cúspide De su poder Se había autoproclamado Presidente de Irak Y había eliminado A la mayoría De sus enemigos iraquíes Y de paso Algunos de sus camaradas Solía decir Que si sospechaba De alguien Lo mataba Que era mucho mejor Confundirse Al matar a alguien Que cometer la equivocación De dejar que lo mataran a él Al desafiar Los acuerdos de paz De Can David Entre Israel y Egipto Saddam unió A los estados árabes Más radicales Los sirios Y los palestinos Se unieron a Irak Al considerar Los acuerdos Como una traición Pero la atención De Saddam Se centraba En su vecino Irán Allí La revolución Fundamentalista De la Yatolá Jomeini Había derribado Al régimen del Shah De tendencia Prooccidental Con un Teherán Revuelto Saddam pensó Que era la oportunidad Apropiada Para que Irak Se convirtiera En la mayor potencia Del Golfo Pérsico Rico en petróleo En septiembre De 1980 Se decidió Atacar Saddam Un comandante En jefe Del ejército Sin experiencia Militar Creyó Que ganaría La guerra En cuestión De semanas Pero no sucedió Como él esperaba Los recursos De que disponía El Ayatolá Jomeini Eran enormes Irán Era mucho más grande Que Irak Su población Casi triplicaba Al iraquí Era un país temible Con mucho poder Y estaba enardecido Por la pasión De la revolución Cada incursión Irakí Era contestada Por una ola De jóvenes Mártires iraníes Que hacían retroceder Al ejército De Saddam Saddam juró Derribar La voluntad iraní Bombardeando Teherán Y otras ciudades Pero el conflicto Se convirtió En una larga Y sangrienta Guerra de trincheras Mientras la guerra Terrestre contra Irán Se estancaba Saddam Gastaba miles De millones En un programa Secreto De desarrollo De armamento Nuclear Creyó Que con eso Daría un vuelco A la guerra Contra Irán Y se ganaría El respeto Si no el miedo Del resto del mundo Pero los israelíes Lo tomaron Muy en serio Y en 1981 Realizaron Una atrevida Incursión aérea Sobrevolando Centenares de kilómetros De desierto Para destruir El reactor nuclear De Saddam En Osirik Cerca de Bagdad Con su reactor Destruido Y las bajas De la guerra En aumento Saddam Ofreció a Irán Un alto El fuego En 1982 Pero el ayatolá Decidió Continuar Las hostilidades Hasta que a Saddam Se le agotaran Los recursos Saddam Pidió consejo A su gabinete Su ministro De la salud Le sugirió Que disminuyera La intensidad De los combates Durante cierto tiempo Para conseguir así El alto El fuego Según se cuenta Saddam castigó Su ingenuidad Y lo arrestó Allí mismo La mujer del ministro Suplicó a Saddam Que le devolviera A su marido Él le prometió Que así lo haría Según creo Fue una de las pocas Promesas que cumplió Al día siguiente Le devolvió A su marido Troceado Dentro de un saco Finalmente El 20 de abril De 1988 Tras medio millón De bajas Por cada bando Los iraníes Acordaron El cese De las hostilidades La frontera Apenas Se había movido Desde que Saddam Iniciara las hostilidades Ocho años antes Sin embargo Él proclamó Que había conseguido Una gran victoria El país era un caos Las calles estaban Repletas de desempleados Veteranos del ejército Y el descontento Se notaba En toda la nación Incluso en el mismo Seno de su familia Existía también El descontento Y hasta la violencia En 1988 A Saddam Que con frecuencia Había difundido Su imagen De hombre de familia Se le atribuyó Un amante Su hijo mayor Uday Ofendido por el insulto A su madre Desahogó su furia Contra un amigo Íntimo y ayudante De su padre Y le golpeó Hasta matarlo Temiendo la ira De Saddam Uday se tragó Un puñado de pastillas Para dormir Y tuvo que ser Llevado al hospital Saddam y sus guardaespaldas Entraron en la habitación Del hospital Donde le estaban Haciendo un lavado De estómago Saddam golpeaba A quien se le ponía Por delante Incluso a Uday Que estaba en cama Le rompió un brazo Lo torturó Y lo arrestó Durante 45 días A los demás Nos metió en la cárcel La familia Llevó a Uday A Suiza Hasta que su padre Se tranquilizara Solo después De seis meses Pudo volver a casa En 1989 Saddam Dedicó un monumento A Bagdad Diseñado por él mismo Unos enormes brazos Reproducción de los suyos Mantenían cruzadas Dos espadas Formando un arco Sobre una de las principales Avenidas de la ciudad Las espadas Fueron hechas Con el hierro De las armas De los iraquíes Caídos en combate Y con los cascos Cogidos de las cabezas De los iraníes muertos Las promesas Las promesas políticas Y económicas A Irak No se cumplieron En aquella década El país estaba En bancarrota Una región tan rica Como aquella Estaba ahora Casi en la ruina En diez años Había vuelto Al tercer mundo Cuando ni siquiera El ruido De aquella campaña Había cesado Saddam Volvió a las andadas Todos sus problemas Se reducían a uno Dinero Saddam sabía Que necesitaba liquidez Y mucha Si quería sobrevivir Comenzó a mirar Al rico estado Petrolífero de Kuwait Para convertirlo En su salvación Pero su codicia Le llevaría a enfrentarse A todo el mundo En 1990 El régimen de Saddam Tenía grandes deudas El coste De su desastrosa guerra Contra Irán Le había arruinado Incluso las enormes Reservas petrolíferas No podían sacarle a flote Pero lo que realmente Enfurecía a Saddam Era que sus vecinos Del golfo No le estuvieran Lo suficientemente agradecidos Por sus esfuerzos Por contener la amenaza iraní En particular Kuwait Necesitaba mucho dinero Los iraquíes creían Que Kuwait Tenía 200.000 millones De dólares Depositados en varios bancos Y en activos Creyó que sería Una buena oportunidad Para conseguir Que Irak Se hiciera rico En un instante De repente Sería rico de nuevo Apoyado por Occidente Kuwait Se mantuvo firme El 24 de julio Saddam Llevó a miles de soldados A la frontera Con Kuwait En una reunión Al día siguiente Llegó a hacer Que la embajadora Norteamericana April Gaspley Creyera que no invadiría Al país vecino El 2 de agosto De 1990 Los ejércitos de Saddam Tardaron seis horas En ocupar el pequeño país La condena mundial Por la invasión Cogió a Saddam Por sorpresa Las Naciones Unidas Exigieron que se retirara De Kuwait Y rápidamente Le impusieron un boicot Y cuantiosas sanciones Mientras sus soldados Se dedicaban al pillaje En Kuwait Saddam Trató de utilizar La televisión Para continuar su ofensiva Ofreció entonces Una serie de extrañas Imágenes televisadas A todo el mundo Le preguntó a los ciudadanos De la ocupada Kuwait Si se alegraban de verle Y mostró su hospitalidad Con los que él denominó Sus huéspedes occidentales En Irak y Kuwait El resto del mundo Los llamó rehenes Allí estaba Saddam Hussein Siendo el centro De la atención De todo Irak Todas las televisiones Radios y periódicos Le concedieron La prioridad informativa Durante muchos meses Puede que aquello fuera Es probable que sí Una gran fuente De satisfacción para él Cuanto más amenazaba La coalición De las Naciones Unidas Más desafiante Se volvía Saddam Pero aún temiéndose Una cruda batalla La coalición Estaba dispuesta Para el ataque El 29 de noviembre De 1990 Las Naciones Unidas Impusieron la fecha Al límite Del 15 de enero De 1991 Para que Irak Se retirara de Kuwait Y autorizaron El uso de la fuerza Si Saddam no obedecía Al cabo de una semana Saddam liberó A sus reines occidentales Pero no se retiró En lugar de eso Trató de justificarse Ante los medios De comunicación internacionales Concedió a Dan Rutter De la CBS Una entrevista cara a cara Como parte de una campaña De justificación Ante el público norteamericano El Kuwait El Kuwait es parte de Irak El Kuwait es parte de Irak Para siempre Para siempre No lo sé Nosotros Nosotros Hemos dicho esto El Kuwait es parte de Irak Al otro lado de la frontera Con Arabia Saudí La coalición de las Naciones Unidas Reunió la mayor concentración militar Desde la guerra de Vietnam Medio millón de soldados Cientos de aviones Y millares de carros de combate Fueron llevados a la frontera Con Kuwait Estaban dispuestos a atacar En la víspera del plazo Dado por la ONU La televisión iraquí Mostró un desafiante Saddam Aclamado por sus soldados En una playa de Kuwait Creyó que nosotros Que Bush No tendría valor para atacar Pero lo tuvo Creyó que Bush No le iba a imponer un límite Pero se lo impuso No creyó que Bush Apretaría el gatillo Pero lo apretó contra él Pocas horas después De terminar el ultimátum De las Naciones Unidas Se inició la operación Tormenta del desierto Con una oleada de bombardeos Contra Bagdad Que la televisión Mostró en directo A todo el mundo Saddam no estaba preparado Para la lluvia de misiles De crucero Bombas inteligentes Y armas de alta tecnología Que le lanzó la coalición Era un hombre Que vivía en un búnker No entendía la guerra moderna No tenía idea De la potencia de fuego Que iba a ser usada Contra él La única respuesta De Saddam Fue el lanzamiento De misiles Scud Contra Israel Y Arabia Saudí Pero no consiguió nada El 24 de febrero Las fuerzas de las Naciones Unidas Iniciaron una ofensiva terrestre A gran escala en el Golfo Como resultado del ataque De las tropas aliadas Los soldados de Saddam Huyeron o se rindieron Incluso frente a los periodistas Saddam Destruyó en la retirada Lo que no había podido conseguir Ordenó a sus soldados Que quemaran Los pozos petrolíferos De Kuwait Pero muchos Resultaron atrapados En las carreteras Que les llevaban De vuelta a Irak Los aviones aliados Ametrallaron A las tropas En fuga Matando a millares De soldados En una acción Que fue llamada La autopista de la muerte Consiguieron una victoria Aplastante Cien horas después Del comienzo De la guerra terrestre Los soldados De las Naciones Unidas Liberaban el pequeño Estado de Kuwait Pero Saddam Hussein Seguía en libertad Saddam opinaba Que los Estados Unidos Disponían de tecnología Para encontrarle A cualquier hora De la noche Suponía que le iban A arrojar una bomba Por eso se trasladaba Todos los días Y dormía cada noche En una cama diferente Desde luego Era un hombre muy inquieto Pero De acuerdo con su lógica Nunca creyó Que acabarían con él Debería haber pensado Que los norteamericanos Irían a buscarle Sin embargo Cuando los generales Estadounidenses Se reunieron Con los iraquíes Para aceptar Un alto el fuego El presidente Bush Tomó la decisión De que las tropas aliadas No perseguirían A Saddam Y a su guardia republicana Esta decisión Sería muy discutida Con el paso del tiempo Saddam Hussein Sobrevivía de nuevo E incluso logró Ante su pueblo Convertir su aplastante Derrota en victoria Había sido vencido Pero no había sido eliminado Todavía conservaba Gran capacidad combativa Como Occidente Comprobaría más adelante En 1991 Saddam Hussein Sufrió en la guerra del Golfo Una de las más espectaculares Derrotas de la historia moderna Pero no tenía Intención de rendirse Todavía no se había Asentado el polvo De sus soldados En retirada Cuando Hussein Estaba de nuevo en guerra Esta vez para Conservar el poder Los rebeldes musulmanes Siad En el sur de Irak Y los kurdos En el norte Aprovecharon la debilidad De sus tropas Pero al cabo de unos meses Saddam había eliminado La amenaza Y los había sometido Saddam continuó Con una guerra silenciosa Contra el resto del mundo Se enfrentó Al nuevo presidente americano Bill Clinton Violando los términos Del acuerdo De alto el fuego Saddam quería poner A prueba A Bill Clinton Quería conocer Cómo respondería El nuevo presidente Era un provocador Psicológico Aquello fue Una provocación psicológica Clinton respondió Con una salva De misiles de crucero Y cuando Saddam Apoyó un intento De asesinato Del expresidente Bush En una visita a Kuwait Clinton ordenó Que le lanzaran Otra nueva salva Las Naciones Unidas Se enviaron inspectores A Irak Para buscar y destruir Grandes arsenales Incluyendo armas químicas Y biológicas Incluso un supercañón Que podía disparar Sus proyectiles A cientos de kilómetros Hasta alcanzar Israel Los inspectores También creían Que Saddam todavía Seguía desarrollando Una bomba nuclear Estas sospechas Justificaban El mantenimiento De las sanciones Económicas Impuestas a Irak Y aunque el pueblo Sufría las consecuencias A Saddam Eso le importaba Muy poco Su visión política Era la de mandar En Irak No la de servir A Irak Sino a sí mismo Y a sus dos hijos Eso era todo Si los iraquíes Morían o no Eso le traía Sin cuidado Saddam creó Una red de contrabando Que le permitió Conservar su fortuna Personal Vendía petróleo En el mercado negro Al igual que las medicinas Que debían ser entregadas A su pueblo Saddam Usó los beneficios Para construir Suntuosos palacios Presidenciales Para sí mismo Mientras Su nación Moría de hambre Cientos de miles De iraquíes Perecieron Cualquier intento De oposición Era silenciado Rápido Y brutalmente La eficacia De las fuerzas De seguridad De Saddam Protegía su supervivencia Política Eliminando cualquier riesgo No importaba Lo remoto que fuera Desde que Saddam Desde que Saddam Llegó al poder En el año 1979 Mató como mínimo A mil personas Al mes Como poco Eran pobres gentes Que trataban De hacer alguna crítica A Saddam Y a su gobierno O que querían Quejarse De su política En una ocasión Saddam Atacó la reserva Kurda En el norte De Irak Para castigarle Los Estados Unidos Dispararon Varias andanadas De misiles De crucero Contra los emplazamientos De misiles Iraquíes Pero Saddam Continuó en el poder Y los intentos De los Estados Unidos Por debilitar su poder Parecieron no tener Ningún éxito A pesar de todos Los esfuerzos De los inspectores De las Naciones Unidas No consiguieron Averiguar La magnitud Del arsenal De Saddam Se creía Que todavía existían Grandes depósitos De armas biológicas Incluyendo gas nervioso Y ántrax Las mismas escenas Se repetían Una y otra vez Saddam Rechazaba A los inspectores De armas Los Estados Unidos Amenazaban Con bombardear Bagdad Saddam Se volvía atrás Este desafío Continuó sin respuesta Hasta que George W. Bush Fue elegido presidente De los Estados Unidos En el año 2000 El hijo y tocayo Del antiguo enemigo De Saddam Estaba decidido A terminar El trabajo Que su padre Había iniciado Incluso mientras el presidente Bush Pedía en el congreso Poderes para la guerra Saddam ordenaba a su ministro De asuntos exteriores Que jurara que Irak No poseía armas biológicas Químicas o nucleares Acusó a Bush Y a los Estados Unidos De provocar una crisis Aún así El presidente De los Estados Unidos No se arredró En sus intenciones De controlar a Saddam Y mantuvo su amenaza De intervenir militarmente Frente a la creciente amenaza De una acción militar Por fin Saddam Se doblegó Hacia finales de 2002 Permitió que los inspectores De la ONU Volvieran a Irak Pero el proceso De investigación Era lento Y no siempre resultaba fiable En enero de 2003 El jefe de la inspección De la ONU Hans Blix Lanzó duras palabras De acusación Contra la reticencia De Irak A permitir las inspecciones Aunque las pesquisas Continuaban El presidente Bush Estaba dispuesto A seguir adelante Con o sin el respaldo De Naciones Unidas Y el 17 de marzo Dio un ultimátum A Saddam Dos días más tarde Comenzaba la segunda guerra El régimen de Hussein Parecía que por fin Se enfrentaba A sus últimos días El 20 de marzo De 2003 Unas horas antes Del ultimátum De los Estados Unidos A Saddam Hussein El presidente Bush Recibió una noticia Sorprendente Un agente iraquí Había traicionado A Saddam Y la inteligencia Norteamericana Conocía el lugar exacto Donde iba a pasar La noche Solo hay unas pocas personas Que conozcan A Saddam Hussein Que conozcan su mundo Eso significaba Que los norteamericanos Habían penetrado Una de las zonas Más inaccesibles De Irak El presidente Bush Ordenó incursiones aéreas Contra el búnker de Saddam Al sur de Baghdad Al cabo de unas horas Docenas de misiles De crucero Y cuatro bombas De 900 kilos Cayeron sobre el objetivo Pero más adelante Tras una exhaustiva investigación No hubo pruebas De que Saddam Hubiera sido alcanzado Tiene una intuición animal No hay duda de ello Ha sobrevivido A varios atentados Saddam Escapó de al menos Dos atentados directos Del ejército estadounidense Pero sus fuerzas militares No podían compararse Con las de la coalición A las tres semanas De empezar la guerra Los carros de combate Entraron en Baghdad El 9 de abril Cayó la ciudad Junto con docenas De estatuas De Saddam Hussein Su siniestro mandato Había llegado al final ¿Pero qué era de él? No sé ¿Dónde está Saddam Hussein? No sé Si está muerto o vivo No sé Que no está en poder La búsqueda de Saddam Y de sus hijos Uday y Kusay Se intensificó Eran los iraquíes Más buscados En la lista Que se les dio A los soldados Saddam Era el número uno Los comandantes Estadounidenses En Iraq Saben muy bien Que deben encontrarlo O lo capturamos O lo matamos Si ya está muerto Debemos encontrar El cuerpo Los Estados Unidos Aumentaron la presión Ofreciendo una recompensa De 25 millones de dólares Por información Que pudiera conducir A la captura O muerte de Saddam Y 15 millones de dólares Por la captura De cada uno De sus hijos Si Saddam Era apresado O hallado muerto Se debería más probablemente No a los esfuerzos De la inteligencia O de la investigación Sino a que alguien Vendría Y nos diría Dónde se encontraba Eso es exactamente Lo que condujo A las fuerzas norteamericanas Hasta Uday y Kusay A mediados de julio Unida aquí Entró en una oficina militar De campo El Mosul Y le dijo a los soldados Dónde podían encontrar A los hijos de Saddam La casa donde Uday y Kusay Murieron acribillados Junto con otras dos personas Era la casa de un primo De Saddam Hussein A la mañana siguiente Las fuerzas norteamericanas Asaltaron la villa E inmediatamente Les respondieron con fuego Hiriendo a cuatro soldados Pidieron refuerzos Y a continuación Se desarrolló un fuego cruzado Que se prolongó cuatro horas Pelearon con dureza Tenían mucha munición Y varios AK-47 El edificio era inaccesible Cuando cesó el fuego Encontraron cuatro cadáveres En la casa Uday Kusay Un guardaespaldas Y el hijo de 14 años De Kusay Mustafa El círculo en torno a Saddam Se iba haciendo cada vez Más pequeño Sin embargo El depuesto dictador Seguía libre Pasaron los meses Sin que los millones De la recompensa Ayudaran a capturarle Siempre conseguía evadir A sus perseguidores Pero estos no habían Perdido las esperanzas Se trata de un hombre Que se esconde Entre las ruinas De su país Y se ha puesto precio A su cabeza Un ejército entero Anda tras él Una fuerza conjunta Con toda clase de comandos Y personal de inteligencia Le busca sin descanso Apostaría gran parte De mi dinero A que lo capturamos Mientras tanto Los soldados norteamericanos Sufrían ataques a diario Y se perpetraban Acciones terroristas Esporádicas Que causaban estragos Entre las tropas De la coalición Algunos se preguntaban Si Saddam Estaría tras esa campaña De violencia Se decía Que se trasladaba Con frecuencia De un refugio a otro Protegido por algunos Leales de su ticriz natal Se creía Que nunca permanecía En un lugar Más que unas pocas horas Frustrando así A sus perseguidores Parecía que la tierra Se lo había tragado Un hombre que había sido Detenido por las fuerzas Norteamericanas Les dijo que fueran Al pueblo de Azbar A 15 kilómetros De Tikrit El 13 de diciembre A las 8 y media De la tarde Hora de Bagdad 600 soldados estadounidenses Llegaron a una pequeña Granja de Azbar En una operación Que se llamó Alba Roja En la finca Había una cabaña De barro En el interior En el suelo Había un colchón De espuma A manera de contrapuerta Y una alfombra Debajo se abría Un estrecho agujero De 2 metros y medio De profundidad En el pequeño espacio Que había debajo Se encontraba El antiguo dictador De Irak Saddam Hussein Saddam tenía una pistola Y dos AK-47 Pero no ofreció resistencia A los soldados Y no hubo heridos En la acción El tirano capturado Tenía en su poder 750 mil dólares Que ahora No le servirían Para nada Fue llevado A un lugar secreto Para ser identificado Algunas cicatrices Un tatuaje Y el ADN Convencieron a las autoridades Norteamericanas De que habían capturado A la persona buscada Algunos iraquíes Presentes en la rueda De prensa Estallaron en gritos De júbilo Diciendo muerte a Saddam Las calles de Bagdad Se llenaron de personas Que disparaban Sus rifles Para celebrarlo El presidente Bush Ofreció una respuesta Más comedida Resultaba difícil creer Que el hombre Que había aterrorizado A Irak Durante 30 años Estuviera ahora A merced De sus captores La arrogancia Que había caracterizado A este personaje Iba a ser sometida A prueba Lo que la suerte Le deparará a Saddam Está aún por ver Pero una cosa está clara El pueblo de Irak No tendrá que preguntarse más Si Saddam volverá A gobernarlo Su larga etapa En el poder Ha terminado No tendrá que preguntarse más ¿Cómo estás? No tendrá quecenter No tendrá que cantar El mundo math No